Con Café Águila Roja, calidad certificada, de taquito con marino, con Marino Millán. Así Deportivo Cali hubiera ganado, hubiera perdido, o empatado como aconteció en el 0-0 contra el equipo de Santa Fe, pues en eso la responsabilidad de Giro Arboleda no era mucha realmente. Porque en dos días, la verdad es que no hay como cambiar la cara a un equipo. Me atrevo a decir que simplemente recomendaciones, observaciones, mínimos ajustes, pero no hay sesiones de trabajo. No hay nada diferente a recoger una herencia. Entonces lo que hemos visto en Palmaseca en esta oportunidad, es lo que venía jugando Deportivo Cali. De pronto sí, con un par de cositas que logra remediar el maestro Arboleda. Pero a mí sí me llama la atención, más allá del resultado del partido y lo que pasó en primer y segundo tiempo, que Mario Alberto Yeper dirigió 40 partidos aproximadamente, o 41, o 39, qué sé yo. Vamos a redondear la cifra, 40 partidos. Y luego de 40 partidos, y después de 11 meses de trabajo, de todos los días. Un equipo que deja no tiene ningún tipo de huella, no tiene ninguna reseña táctica, ninguna memoria. Eso sí me llama poderosamente la atención. Porque es que los técnicos se van pero dejan alguna herencia. Pero en este caso, por favor, ver al Deportivo Cali es verlo realmente manga por hombro, como decían los antepasados, en el terreno de juego. Y fue muy claro al final del partido el técnico Arboleda. Y me ha encantado porque Jairo ve el fútbol tan fácil, lo ve tan práctico. Y dice, hombre, este es un gran plantel, que no tiene trabajo táctico, es otra cosa. Ahí logramos acondicionar algo, por ejemplo, en la zona defensiva. No nos dolió tanto la pelota a la espalda porque quebramos la línea. Cuando apretaba uno, el otro se quedaba etcétera, etcétera. Lo que no hacía el equipo que jugaba muy lineal. Y bueno, se apretaba en un Santa Fe que trae una huella de trabajo. Ahí sí puede hablarse de huella. Y donde, más allá de que haya traído un equipo suplente o emergente, es un equipo muy serio. Y el primer tiempo estamos de acuerdo. Fue un partido bastante ácido, diría yo. Un partido insulso. Donde Santa Fe jugaba a no perder, a bloquear al Deportivo Cali, que como siempre se vio irresoluto. Porque no tiene plan táctico, es un equipo que depende de las individualidades. Y así se va la primera mitad, sin opciones de gol. Los arqueros estuvieron realmente de espectadores. Tanto Robinson por parte de la visita, como Vargas por parte del equipo Deportivo Cali. En la parte complementaria se modifican algunas cosas. Y básicamente, pues hay una actitud de parte de ambos equipos, como de ponerle un poquitico más de ganas al partido. Se vio un tanto más alegre el juego. Y los cambios de lado y lado fueron vitales. Sí, porque ya el maestro mueve unas fichas. Ingresa, por ejemplo, a Benedetti en la parte complementaria. Ingresa Aguilar, ingresa Cardona. La visita hace lo propio, con Plata, con Arango, que son jugadores que son importantes en el esquema de Acosta. Pero caramba, o de costas mejor. Pero caramba, se presentaron las oportunidades de gol. Y yo del partido salvo más la parte complementaria y los minutos finales. Donde yo diría cualquiera de los dos pudo ganar el partido. Deportivo Cali o Santa Fe. Ya tuvieron mucho más aire futbolístico. Ya fueron más en procura del espacio. Y el partido cierra con emociones que no se vieron durante todo el juego. Ahora, yo sí lamento profundamente que un jugador como Duque, pues, esté prácticamente para hacer únicamente goles de penales. Se ha perdido un par de acciones clarísimas a muy buenos servicios de María del Caldelo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa cuando Cali tenga ya su cuerpo técnico definido. Porque es mucho lo que hay para hacer en Deportivo Cali. Yo, con toda sinceridad, no quiero hacer leña del árbol caído. Y ya Mario Alberto se fue. Y punto. Ya. Chao, chao. Bye, bye. No voy a agarrarme todos los días a hablar de Yepes. Ni más faltaba. No se trata de eso. Pero quien llegue va a tener que trabajar mucho. Porque Deportivo Cali no táctico es sumamente pobre. Pero muy, muy, muy pobre. Tanto que viene una reserva de un equipo. Así sea, un equipo grande, un equipo importante. Y Deportivo Cali no tiene realmente resolución. Vamos a ver quiénes conforman el cuerpo técnico del Deportivo Cali. Y a trabajar se dedico porque yo vuelvo a lo de siempre. Plantela ahí. Lo que ha faltado es equipo. Y el equipo lo hacen los técnicos. Pero es un deleite. Oír hablar de fútbol a Jair Arboleda. Que no va a quedar como técnico. Pero sí debería ser un consultor. De cualquier técnico que venga al Deportivo Cali. Porque ese hombre sabe muchísimo del fútbol. Por lo menos, así lo doy yo. De Taquito con Marino Millán.